Muy buen día, soy el Dr. Andrés Castillo Saborío, Presidente del Colegio de Médicos y Cilindros de Costa Rica. Hoy nos toca la rendición de cuentas número 18. El tema de este día es el buscador médicos. El Colegio de Médicos y Cilindros de Costa Rica, en asocio con la empresa Hooli Health, ha incorporado en la página web un buscador de médicos. Este buscador de médicos tiene dos razones. Una, ser amigable con los usuarios, con los ciudadanos, para que ellos en una forma fácil puedan buscar el médico de acuerdo a su nombre, código, especialidad, lugar donde vive, su especialidad. Y también tiene la segunda parte, es que el médico puede meterse ahí y poner su nombre, su fotografía y decir dónde tiene consultorios o dónde hace su labor profesional para que las personas lo puedan buscar más fácilmente. Es importante que ustedes sepan que las únicas calidades que aparecen en ese buscador de los médicos es si es médico general o si tiene una especialidad y su especialidad. ¿Cuál es la idea? Que se aparezca para la gente solamente las calidades profesionales escritas en el colegio. No decimos si la persona tiene una maestría o un doctorado porque estos son calidades puramente académicas los cuales el colegio reconoce pero no acredita de ninguna manera. Así que, colegas, muchísimas gracias por la atención. Los invito a que se metan a la página, se metan al buscador y pongan ahí sus datos personales. Es importante que también sepan que este buscador es exactamente igual para todos los médicos. No hay ninguna ventaja de ningún tipo en cuanto a otras que puedan causar un sesgo a la hora de buscar un médico, un profesional médico. Muchas gracias.